Noche de paz Noche de amor Todos tres Ok, ok, ya pasó Navidad Y la verdad todos lo disfrutamos ¿Para qué? Y cómo no disfrutar estas fechas Si la Navidad es una fecha donde la familia está más unida Todo el mundo se olvida de sus problemas Y no solo con la familia, sino con amigos también Todo es paz y armonía Adoptas una actitud de paz y armonía con todo el mundo En conclusión, perdonas todo Ese amigo tuyo que nunca te sopan las pruebas Lo perdonas Ese primo tuyo que nunca te invita a una fiesta Lo perdonas Ese amigo también que te pidió dinero y jamás te lo devolvió Se lo perdonas Ojo, para los que me deben dinero esto es solo para el video Tienen que pagarme Ese tío tuyo que nunca, pero nunca te ha traído nada por Navidad También lo perdonas Ese amigo también que te quitó la chica que te gustaba Lo matas Digo, lo perdonas Por ejemplo Esta sería la actitud que tomaras si vieras a tu exnovia en Navidad Zorra, 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 zorra Ay, hola, man Hola ¿Lo ven? Todo es paz y armonía Otra cosa que también hay que considerar en esta navidad que pasó Son los regalos Es la forma que tiene la gente de expresarte todo el cariño y amor que te tiene Este, quería mostrarte mi gratitud Con este pequeño presente La verdad, tú más que mi amigo, eres mi hermano del alma Gracias hermano, la verdad no debiste molestarte, en serio Este, gracias, ¿no? Pero ábrelo, loco, para ver si te gusta Así es Ay, con dedicatoria y todo Gracias, ¿no? Para el mejor amigo del alma Feliz Navidad Hermano, muchísimas gracias, de verdad No tienes nada que agradecer, loco, nada Muchas gracias, de verdad Te considero uno de los amigos más sinceros ¿Qué es esto? Es que quería regalarte algo íntimo de mí Sí, es un boxer Sí, me lo saqué recién Y tiene una mancha de café Simplemente muchas personas no saben agradecer las cosas Otra cosa que es importante recalcar de estas navidades que pasaron Es el famoso y tradicional Belén Y su desproporcionalidad De tamaños Por ejemplo El José de ese Belén es de este porte La María de ese Belén es de este porte Y una gallina de ese mismo Belén sigue siendo de este porte ¿Se imagina si en ese tiempo las cosas hubieran sido de esta proporción? Tranquilos, cameños Tenemos que seguir las estrellas Para llegar a niños de las profecías Hijo de su madre Una gallina Otra cosa que preocupa y mucho Es que tipo de regalo dar Simplemente no se sabe que elegir Si le regalo esto pensará que le digo a Dios no bañate de una vez Me creerá Chilo Pensará que le estoy diciendo pobre Que le digo estúpido leer por fin un libro Que le digo ebrio Pensará que lo estima muy poco Pensará que lo estimo demasiado Y llega el momento de regalarle Y de ver esa sonrisa De lado a lado De oreja a oreja en su rostro Todo el esfuerzo y el sacrificio que pusiste en aquel regalo Serán por fin recompensados Con un enorme gracias Y la satisfacción propia de cada uno Hola papá Dime hijo ¿En qué puedo ayudarte? Quería en estas fechas Que estamos celebrando Navidad De verdad De expresarte mi cariño Y todo me aprecio con esta tarjeta Gracias hijo De verdad De verdad me encantó Tu tarjeta que le dedicaste Se nota mucho esfuerzo de tu parte No se parece en nada al regalo de tu hermano Pero está hermoso Sí, la hice yo mismo La pinté, la decoré, la escribí Yo mismo hice todo Pero lo de tu hermano fue Un whisky escocés Cosecha 1521 Importado directamente de Escocia Pero está lindo Pero está lindo Está linda la tarjeta La tarjeta de estermos De hecho La colocaré en ese bote Para que se conserve y se mantenga Sí, en ese que dice Basura Ahí la voy a poner Y... ¡Cosé! ¡Chao! ¡Gracias!